Explorando las citas modernas, ¿por qué el 32% de los solteros priorizan la intimidad emocional y buscan seguridad? Las estadísticas mostraron que el 32% de los solteros se centran en la intimidad emocional sobre los actos sexuales físicos, afirmando que buscan seguridad cuando tienen citas. En el mundo actual, acelerado y conectado digitalmente, encontrar conexiones genuinas se ha vuelto cada vez más difícil. Antes de compartir esta valiosa información, si encuentra valioso este video, tomense un momento y compártalo, dele me gusta y suscríbase a nuestro canal de YouTube. A menudo nos bombardean con experiencias superficiales, lo que dificulta el establecimiento de vínculos significativos. Es por eso que un número cada vez mayor de solteros priorizan la intimidad emocional sobre los deseos físicos. Se dan cuenta de que la verdadera satisfacción proviene de una comprensión profunda de los pensamientos. Sentimientos y sueños de su pareja La intimidad emocional proporciona una base sólida para una relación duradera y significativa. En lugar de buscar un placer físico momentáneo, estos individuos anhelan seguridad y protección. Para ellos, no se trata sólo de realizar actos sexuales, sino de construir un vínculo basado en la confianza y la vulnerabilidad. El deseo de intimidad emocional surge de la necesidad de sentirnos vistos, escuchados y valorados por nuestra pareja. Se trata de crear un espacio donde uno pueda ser auténtico sin miedo a ser juzgado. Este cambio de enfoque refleja una comprensión más profunda de lo que realmente importa en las citas modernas. No se trata del número de partidos o de la emoción de un encuentro casual. Se trata de encontrar a alguien que se alinee con nuestros valores, y desee una conexión más allá de lo físico. Entonces, si anhela intimidad emocional y busca seguridad en su viaje de citas, no se desanime. No estás sólo y hay otras personas que comparten tu visión de la verdadera conexión. Al ser abierto y honesto acerca de sus deseos, aumenta sus posibilidades de atraer a una pareja que valore la intimidad emocional tanto como usted. Así que adelante, busque la intimidad emocional y recuerde que el verdadero amor comienza con comprenderse y abrazarse plenamente. Si lo disfrutó, asegúrese de suscribirse a nuestro canal para obtener contenido más revelador. Este video fue creado por Beul Vargas, un agente independiente de Medicare, lo que significa que trabaja para usted, no para las compañías de seguros. Vaya a MedicareSelfEnroll.com, ingrese su código postal para encontrar el mejor plan para usted en su área y luego podrá autoinscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!